¿Cómo se llama Ignacio Romero? Me llamo Ignacio Romero, nací en el 78 en Montaña Blanca, un pueblo al centro de Lanzarote y bueno, siempre vinculado al medio natural, una familia de agricultores, también una familia de educadores, mi madre maestra y a partir de ahí ha surgido todo lo que es mi mundo, el hobby relacionado desde pequeño siempre con el senderismo, en los primeros años quizás con mi padre de cacería y después con la bicicleta y así conociendo un poco el medio, hasta que con 17 me marché a la laguna a estudiar biología y bueno, a partir de ahí no solo la laguna sino Granada y ha sido un recorrido por ahí hasta volver a Lanzarote. Yo soy biólogo ambiental, siempre tratando todo lo que es el ecosistema, el medio natural y no despegándolo de la población, siempre intercambiando el porqué, cómo está nuestro medio, cuál ha sido la evolución desde lo que es un ecosistema potencial que podría estar y no está y el porqué ha llegado a estar el ecosistema tal y como está. Estudié en la laguna la licenciatura de biología, en Granada fui a hacer un máster de gestión ambiental y me quedé trabajando. Estuve trabajando en una empresa de restauración de paisajes hasta el 2005 que volví a Lanzarote. Siempre he sido una persona muy culturalista, vinculada a la cultura, desde la lucha canaria que ha sido mi pasión y mi deporte toda la vida hasta el salto del pastor, juego del palo y entonces ese tirón de las islas me hace volver y de hecho cuando llego a Lanzarote en Arrecife intento sacar la escuela municipal de lucha que estaba abandonada y durante cinco años soy el presidente del club y rescato el club en todas las categorías y ahí quedó para la lucha canaria. El senderismo a Lanzarote se va gestionando desde la vuelta a Lanzarote, en el año 2005 empiezo a dar un taller de empleo a guías de senderismo y ahí empieza un poco la continuidad de un hobby que había sido hasta ese año, tanto en Tenerife, los paseos allí, como en Sierra Nevada, en Sierra de Huétor, en Península y a la vuelta a Lanzarote intentamos a través de ese taller de empleo hacer lo que es el senderismo, un poco de gestión seria y tras ese taller pues ya empezamos a trabajar para algunos ayuntamientos, comencé pues haciendo algunos proyectos como puede ser colaborando en el proyecto Como Agua y haciendo rutas temáticas de la cultura del agua en Lanzarote estamos hablando del año 2007 y ahí yo creo que ese es el punto de partida de senderismo a Lanzarote empezamos a hacer senderos pues para distintas instituciones, ayuntamientos y para organizaciones privadas hasta que llegamos al día de hoy que estamos pues haciendo pues 15, 20 senderos al menos es una organización pues que la premisa es la educación ambiental, conocer un poquito más allá el terreno poner en valor todo lo que nos rodea, sea pues tanto biológico como arqueológico, histórico poner en valor todos aquellos conocimientos que tenemos ahí alrededor la toponimia, cosas que ya se van perdiendo, intentamos rescatar los nombres de los lugares y en eso se basa el senderismo a Lanzarote en poner en valor todo lo que nos rodea pues a la población local fundamentalmente, el senderismo a Lanzarote en su 90% trabaja con población local y después es con aquellos que nos visitan y se interesan pues por todo nuestro medio natural nosotros hacemos senderismo interpretado, es decir, comentamos todo aquello que vamos viendo sea agricultura, sea flora, sea fauna, historia, arqueología, una casa que vemos ahí histórica pues le contamos quién vivió, el porqué, desde qué año se construyó, iglesias, bueno la arqueología dónde están los puntos arqueológicos, yo creo que quien no conoce no valora es una premisa que tenemos en senderismo a Lanzarote, intentamos poner en valor todo aquello que nos rodea si lo valoramos lo vamos a querer, entonces pues lo damos a conocer, nuestros rincones, nuestras casas nosotros no nos metemos en nuevas veredas, no hacemos nuevas veredas las veredas las utilizamos pues las que han estado de toda la vida, aunque estén muy abandonadas hay senderos que hemos cogido y hacía años que no ha pasado nadie por ahí y son los que estamos reutilizando, nosotros pues tiramos de la historia, de los senderos históricos caminos pues que tienen 250 años, tras el volcán se crearon otra vez líneas de comunicación y las estamos utilizando ahora, senderos que comunicaban pueblos principales, el camino real iba después de Daría, Teguise, Teguise, San Bartolomé, San Bartolomé Tías, Tías, Uga empezamos a utilizar toda esa línea de senderos a partir de los caminos de tierra que están ahí y que no han sido asfaltados y los utilizamos hemos hecho más de 120 senderos distintos en Lanzarote a la gente le puede parecer una barbaridad hablando de una isla de tan pocos kilómetros cuadrados pero nosotros como hacemos pequeños senderos, porque los interpretamos entonces pues estamos mucho rato en un sendero estamos hablando que nuestro sendero habitual en torno a 4 horas, 3 horas y media, 4 horas nunca va a superar mucho los 10 kilómetros, estamos hablando de 8 kilómetros, 10, 12 entonces pues cualquier rincón de Lanzarote en poco hacemos 10 kilómetros y ese es un sendero cualquier cono volcánico, darle la vuelta o subir al pico, ya tenemos ahí otro sendero y bueno, a partir de ahí lo único que tenemos que desarrollar es el contenido que hay de interesante ahí, de flora, fauna, historia, arqueología muchos de los senderos son interdisciplinares, tratamos pues todas las disciplinas que vemos ahí y otros pues son un poquito más específicos, si vamos a, queremos aparcar Montaña Blanca y Guaticea trazamos ahí pues uno de la cultura del agua, Maretas de Montaña Blanca, Maretas de Guaticea y ahí trazamos uno, vamos a Sonsama, trazamos uno arqueológico y le vamos dando todo el contenido arqueológico y después tenemos otros más botánicos, nos vamos a Guinate, nos vamos a Gallo nosotros trazamos un programa mensual con distintas rutas y la gente se va apuntando a ellos unas son a través de instituciones con las que trabajamos y otras son pues nuestras y la gente se va apuntando ahí, está llenando los cupos y a partir de ahí vamos al sendero y la otra modalidad es que un grupo, un grupo de amigos, de familiares, elijan un sendero y a partir de ahí pues se lo realizamos hay muchos senderos, depende de lo que vayamos buscando tenemos visitantes pues foráneos que nos van pidiendo siempre pues volcanes, mal países y hay senderos impactantes, hablamos del volcán del Cuervo, de los Cuervos del volcán de Santa Catalina, la caldera de Santa Catalina, montaña de Santa Catalina bueno, háblese de Pico Partido, un sendero espectacular, caldera blanca todo eso es en ese entorno de mal países y volcanes del siglo XVIII también a veces, incluso a los locales, nos sorprende el tema de los últimos volcanes de Lanzarote estamos hablando de 1824, esa serie de volcanes que estuvieron poco tiempo en nuestra isla unos tres meses y algo activos y ir allí, ver in situ cuáles son nuestros últimos volcanes, también sorprende aparte de senderos volcánicos, tenemos los senderos arqueológicos, son muy atractivos quienes vivieron aquí, cómo vivieron, qué rastros nos dejaron, qué nos quisieron decir son senderos interesantes, hablemos de yacimientos de Sonsama, de montaña de Genia Fiquinineo, Ajayes, pues son bastante atractivos ahora estamos pues intentando potenciar y tiene bastante aceptación los senderos ornitológicos, de temática de aves y en Lanzarote tenemos una diversidad de aves impresionantes no solo las nidificantes, sino las que pasan por aquí, las migratorias estamos haciendo senderos en Janubio, Saladar de la Santa, sitios donde están las aves llegando hay que parecer que tenemos ya tranquilidad y sobre todo intentar apreciarla en nuestros senderos con locales nos vamos al Valle del Palomo, el Valle de la Presa de Mala o el Barranco de Tenehuime, en Guatiza, o el Valle de Temís, en Taballesco y si estamos con tranquilidad pues empezamos a oír aves de oír aves empezamos a verlas y de verlas a identificarlas pues nos sorprende de ver aves muy coloridas como el herrerillo común un ave pues preciosa, en color azulado por encima, amarillo por debajo la cabeza blanca y negra identificar el sonido del herrerillo pues ya es un disfrute una vez que lo aprendemos a identificar lo vamos a reconocer canarios pues cantando a esas primeras horas de la mañana la verdad que aprender en el medio natural es lo mejor en Lanzarote vamos quizás por detrás de otras islas estamos pensando en La Palma, que el turismo que va es un turismo de naturaleza, de senderismo y de hecho parte de la población vive de eso en Lanzarote pues quizás vamos todavía un poquito por detrás no estamos buscando en origen todavía ese turista que busca la naturaleza en Lanzarote si es verdad que el turista que viene a Lanzarote viene sabiendo que hay sol y playa que tenemos un paisaje natural precioso porque los dos millones de turistas que vienen pasan un millón y pico por Timanfaya y estamos vendiendo paisaje, ambiente pero quizás no estamos vendiendo pues que tenemos potencialidad de ver aves migratorias de ver especies que ellos no van a ver, especies animales y especies vegetales que ellos no van a ver en su terreno quizás nos falta buscar al turista en origen al turista potencial que va a venir a nuestra isla y otro tema es la señalización de senderos creo que todavía es una asignatura pendiente tenemos que hacer la casa por los cimientos, por tanto vamos a tener que trazar como en como en las grandes islas dos grandes senderos de gran recorrido uno circular, que puede ser el sendero de nuestros mariscadores, de nuestros pescadores está ahí, simplemente señalizarlo, acondicionarlo en algunos terrenos que esté pues malo de paso pero ese sendero es histórico, está hecho y un sendero transversal, que en Lanzarote también está hecho, el camino real la unión de los pueblos principales de la isla en base a eso pues vamos trazando senderos de pequeño recorrido pues entre unas poblaciones y otras o unos lugares de interés y otros y a partir de esos de pequeño recorrido unos senderos locales pues con alguna singularidad y eso es la red de senderos de Lanzarote que todavía estamos pendientes de que sea si nos falta señalización para autoguía para ir y tú con tu mapa, tu guía de senderos y hacerte tú los senderos Lanzarote ya ha vendido su medio natural a través de los centros turísticos estamos vendiendo una cueva háblese de jameos del agua y coda de los verdes estamos vendiendo un espectacular mirador en el risco de Famara el mirador del río estamos vendiendo un paisaje volcánico como Parque Nacional de Timonfaya ya tenemos una red pues ya creada pues muy sencilla es decir, el turista llega, se aloja ve los centros turísticos y se va pues encantado de la isla y es cierto, tenemos un paisaje muy adaptado al turista precioso pero tenemos que ahondar un poco más sobre todo pues en el visitante que nos visita por segunda, tercera, cuarta vez hay que enseñarle un poco más de Lanzarote hay que enseñar a valorar pues otros rincones que tienen ese o tanto valor o más valor que los que estamos enseñando tenemos que ofertar un paisaje volcánico pues sin un paseo pues totalmente masificado si diseñado porque es cierto que yo estoy partidario de la gestión correcta de los senderos y la gestión correcta de los senderos pasa por trazar un itinerario por el que hay que pasar no podemos abrir tampoco la mano a en nuestro paisaje volcánico, Parque Natural de los Volcanes no podemos dar vía libre a caminar por cualquier cono por cualquier cima de cono pero si trazar un sendero señalizado por supuesto y a partir de ahí pues que la gente pueda ir a autoguiarse con su mapa y su guía de senderos ir por ahí pues sin una masificación y disfrutar pues del colorido del paisaje, de los tagarotes cazando que antes nada más que mirábamos en costa turística, inversión y construcción ahora estamos mirando un poco a darle ese contenido ese otro contenido a Lanzarote aparte del alojamiento en costa y lo que es los centros turísticos tradicionales pues darle otra oferta, otra oportunidad a la gente a conocer un poco más Lanzarote no solo su paisaje natural sino su cultura también nosotros tenemos que empezar a vender cómo trabajamos nosotros el campo escenificarlo y mantenerlo porque si vamos a vivir solo de una fotografía nos va a costar estamos hablando, pensando en paisaje protegido de las aéreas si no llamamos una mano a esa agricultura de allá cómo se trabaja ahí podemos perder ese paisaje si queremos trazar senderos tenemos que trazar pues senderos únicos es decir, la visita por ejemplo a la caldera de los cuervos pues va a tener este trazado y a partir de ahí sin salirse con señalética diciendo prohibido salir de senderos este es el sendero que usted va a utilizar eso se puede hacer en ese cono y en muchísimos otros conos y partiendo de esa base creo que vamos a tener una buena gestión del medio natural sin degradarlo nosotros tenemos el 40% de la isla protegida con distintas categorías de espacio natural protegido pero lo que no tenemos es gestión entonces pues nos falta ponerle el cascabel al gato a todo esto y hacerlo una gestión de manera correcta donde la gente pues pueda disfrutar en los distintos espacios pues de una forma sin masificar y correcto creo que el complemento que le falta a Lanzarote es ese un complemento de conocimiento del medio natural andar, poner en valor nuestra isla que la gente valore Lanzarote por el clima por supuesto y por todo nuestro paisaje nuestro contenido de paisaje agrícola que nuestros antepasados se esforzaron muchísimo por sobrevivir en nuestra isla explicarlo el porqué cómo lo hicieron dónde buscaban el agua una isla sin agua una isla desértica donde casi no llueve todo ese ingenio tenemos que explicarlo para que la gente vea y diga pues Lanzarote es una isla que merece la pena ir y repetir que la gente vea